Y ahora nos vamos a meter en una historia, una historia singular, pero que tiene que ver con un negocio que puede ser también replicable si vos decís cómo alguien a partir de la adversidad puede generar una oportunidad de mejora para todos, de alto impacto. Isabel Berizzo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contale a la gente, Isabel, cuando de golpe vos te encontrás con un diagnóstico de diabetes, diabetes tipo 1 de tus dos chicos, tus dos hijos, ¿qué dijiste? Bueno, yo soy mamá de dos chicos con diabetes tipo 1 desde los tres años de edad, no son mechizos, pero bueno, y para poder gestionar la enfermedad de mis hijos, porque uno se vuelve el páncreas de los hijos, empecé a usar las aplicaciones que había disponibles en Google Play y la verdad que no me resolvieron el problema. Y como yo vengo del palo de la programación, pensé, bueno, yo puedo hacer un producto mejor, puedo hacer algo que realmente solucione los problemas y que ayude a otras personas en mi situación. Así que bueno, así empezó Sugar Coach, así nació Sugar Coach. Isabel agarró el celular, tal vez ante esta adversidad, empezó a mirar y dice, bueno, esto no me está cerrando, no me cierra lo que hay. Tenía sus conocimientos de sistemas, mamá de Zárate. ¿Cómo es generar de ese proyecto? Digo, no tenías ni los contactos, solo tenías la experiencia y los estudios, pero todo evolucionó distinto. Claro, no sabía en qué me metía, para ser honesta. Realmente yo tenía mi programita, tenía la idea de preguntarle a la mayor cantidad posible de personas qué le parecía, cómo podía servirle, no solamente a mí, sino también, yo estoy en grupos de padres de contención de niños con diabetes, participo de los congresos y de los compamentos. Entonces tenía a mi alcance un montón de gente para ir viendo qué problemas eran no solamente comunes a mí, o sea, eran míos, sino comunes a todos. Y entonces fue así como me di cuenta que solo registrar datos, que es lo que hace la mayoría de las aplicaciones de mi competencia, solamente registran datos, son muy engorrosas para compartirlos, que es muy importante. Pero no solamente resolver un dolor, o sea, un pain, sino empecé a pensar cómo podía darles algo más, o sea, ofrecer un gain, ofrecer algo que les mejorara realmente, porque las personas con diabetes quieren ser normales y realmente para ser un diabético bien controlado se falta monitoreos exhaustivos que, bueno, la gente trata de minimizar. Y entonces así fue como fui gamificando, no solamente simplificando todo lo más posible, automatizando, con transferencia de datos, y bueno, se puede incorporar también inteligencia artificial, que bueno, vamos a empezar a incorporar a partir de ahora, porque nosotros tenemos nuestro propio laboratorio de desarrollo. O sea, no tercerizamos, entonces vamos haciendo nosotros, digamos, vamos desarrollando e implementando tecnología. Y bueno, y ahí apareció la gamificación que nos permite que, además de que la gente se cuide, que tenga una experiencia de usuario divertida, porque las otras aplicaciones son más aburridas que usar un formulario de la FIP. Y eso sí que es aburrido. Eso sí que es aburrido. Pero hablando de gamificación, porque por ahí muchos te miran y dicen, pero ¿qué dice concretamente? A ver, ¿qué haces con la aplicación de ella? O sea, cuando te metés, te va felicitando, te va dando un beneficio, un retorno por portarte bien, entre comillas, quienes tenemos en la familia hermanos con diabetes, o abuelos con diabetes. Es todo un desafío esto que vos decís de querer ser normales, de sentirse como que tienen que cuidarse distinto, y vos justamente los reconoces. Claro, exactamente. Claro, imagínense cómo sería jugar Candy Crush y recibir que se mejore tu salud por eso. O sea, uno se siente bien cuando juega un videojuego, así que te recompensa. Y eso que son monedas virtuales, imagínate que esas monedas virtuales representen mejoras en tu salud. Y además, a medida que va ganando puntos, va haciendo el level up, y a partir de cierto nivel, tienen acceso a premios concretos que pueden recibir. Porque, te hago una cosa que es importante aclarar. El 76% de los casos de diabetes tipo 1, en particular, ocurren en menores de 18 años. O sea, son niños como mis hijos. Entonces, nuestro principal mercado es atender a las necesidades de ese grupo. Igual también sirve para adultos, para adultos mayores, por supuesto. Pero, básicamente, como el grueso de nuestro mercado son niños y adolescentes, y además los padres también son millennials. Entonces, son toda gente que está acostumbrada al mundo digital. Entonces, por eso les ofrecemos recompensas digitales, como puntos para un juego, como Minecraft, o para el Roblox, etcétera. O sea, tenemos esa posibilidad de darles un beneficio a cambio de hacer bien el trabajo. Sí, y también esta idea de ser parte de una comunidad, ir a la normalidad, desde ya que consideramos nosotros que son normales, pero lo que te pasa con alguien que está en el ecosistema y que se siente enfermo es que quiere decir lo que vos decías y lo que te dieron todos tus estudios, que es, nada, la vida es la misma. Quiero ser lo más normal posible. Vamos a ver qué te preguntan los millennials, porque tenemos preguntas millennials. Vos hablabas que los padres millennials, porque hay que decirlo ya, las generaciones van creciendo, nosotros quedamos, pero las generaciones van creciendo y esto te pregunta nuestra generación millennial. Hola, soy Mercedes, estudiante de licenciatura en diseño de productos en la Universidad de Palermo y esta es mi pregunta. ¿Cuáles serían los mandamientos del decálogo del emprendedor? ¿Qué pensás? Qué hermosa pregunta, porque además también una cosa que hago, además de generar concientización en diabetes, es también hablar mucho de emprendedurismo para alentar a otras mujeres que también quieran emprender. Y para mí, no sé si el decálogo, porque no lo tengo tan sistematizado, pero sí, o sea, a mí me parece muy importante el recorrido del emprendedor. Cuando yo empecé esto, era una mamá suburbana, yo vivo en Zárate, además vivo en un barrio privado, o sea, que estaba bastante aislada. Y bueno, tuve que empezar a entender que estaba emprendiendo, que era mucho más que yo mi programita, que estaba haciendo un emprendimiento y que para que tuviera impacto global en todo el... O sea, más de 500 millones de personas tienen diabetes en el mundo y 5 millones se mueren por año, o sea, que hay mucho para hacer ahí. Entonces, bueno, mi objetivo al principio era impactar, pero para poder impactar uno tiene que ir aprendiendo cosas. Entonces, para mí la clave del emprendedor es estar siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a dejarse ayudar y a ayudar a otros emprendedores. El networking es lo que me trajo hasta acá. Vas armando redes. Y vas armando redes. Y además, no saltearse pasos. O sea, uno empieza emprendiendo con suerte si estás en una facultad, empezás con tus compañeros, pero empezás ya con un equipo. Pero si no, si estás solo gritando en el desierto como empecé yo, el equipo se va formando. En la medida en que uno va generando confianza y va generando una reputación de ser una persona que es consecuente y que es persistente. Entonces, ahí es donde los demás dicen, ah, puedo apostar por esta persona porque viene haciendo lo mismo, porque lo viene empujando, porque viene creciendo, fuimos ganando premios. Por eso hay que ir pasando cada etapa. Ir primero a una incubación. Después, participar de la mayor cantidad de programas. Además, hay un programa buenísimo para mujeres que se llama WISE, al cual yo pertenezco, que es del BID y del IAE, que se lo recomiendo a todas las personas, que realmente subió la vara en cuanto a lo que es capacitación. Sí, el mentoreo, el cómo te llevan, el cómo planificar, cómo implementar. Isabel, vamos con la última pregunta. Contabas que esto surge a raíz del diagnóstico de tus chicos. Aclarás que no son mellizos, pero nacieron, ¿los dos tienen la misma edad? No. Dijiste tres años. Agustina le dio a los, cuando ella tenía tres años y ocho meses, y Francisco, el día que cumplía tres años, lo pasamos en la terapia intensiva del Hospital Italiano. ¿Y hoy cuántos años tienen? Hoy tienen 17 y 21. ¿Y hoy qué te dicen? Digo, porque cuando ellos tenían tres, una mamá polenta sale, la da vuelta, crea un sugar coach, crea una aplicación que después se convierte en plataforma, le busca juegos, y hoy ellos son grandes cuando miran esto, ¿qué les genera? Bueno, somos una startup familiar, todos participamos. O sea, por ejemplo, Agus me hace los Reels y los TikTok, Francisco me ayuda con los videos, vamos a abrir un canal en Twitch. Digamos, esto, además el resto del equipo que tengo, que también está conformado por mujeres, es importante aclarar que es un equipo de mujeres, digamos, expertas por un lado en tecnología y por el otro lado en impacto, porque Sugar Coaches es una startup de impacto que no le cobra a la gente, o sea, las personas con diabetes pueden usar la plataforma completamente gratis. Entonces, bueno, digamos, toda la gente que está involucrada en el proyecto es parte de la comunidad, de un modo u otro, de las familias con diabetes. Está bien, pero están más dentro del equipo, no es que te dicen, mamá, vamos para... No, no, estamos todos en el equipo, todos remandos en el mismo barco. Isabel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.